ayer recibimos un mensaje de una persona que nos alerta que hay un puma dando vuelta a mí me resultó muy extraño los peligros porque el puma está muy cerca de la casa no le tiene miedo el humano entonces estimamos a que no venga cautiverio y ahí lo liberó o se le escapó a alguien o está herido bueno estamos esperando que venga fauna de la provincia para que tenga un veterinario para que lo cede porque nosotros siendo organismo privado no podemos hacerlo sin el permiso de ello reitero peligra la vida del animal estoy de vuelta en el campo bebina san vivio del monte fauna vino está de las 7 de la mañana tempranito como tiene que ser bueno ahora volviendo a casa a nosotros nos pidieron que no nos metamos lo cual respeto me parece perfecto dejarlos trabajar a ellos yo pretendía que pase esto que sea un rastrillaje bueno profesional con equipamiento porque haya mala onda o que mi presencia tal vez moleste que pasa siempre lamentablemente que mi presencia puede apuntar bien moleste en este tipo de situaciones pero bueno porque si estoy gritando otro un teléfono como loco pidiendo a que se haga lo que se tiene que hacer nada más que se le importa a los animales que se preserva el animal y no que digan buena que se vaya o que se maneje no basta con eso i i